Maldito que eres Maviro I know que. Vero, vamos al tiro, 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 tiro. Morron, tiro, 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 tiro. Morron, morron. Me agasta la muerte, oíste cabrón. ¡Mera abuelo! ¡Intocable los illuminati! Cabrón. Yo no tengo miedo al coronavirus, cabrón. A mí el coronavirus no me va a hacer más nada. Soy el más grande, cabrón, el entocado de los Illuminati. Jejeje. Ah, ah, no, bebecita. Ah. ¡Maldito coronavirus!